Bueno amigos y ciudadanos de Empower, Empower o como queráis llamarlo, los que me conocéis de esta red social, sabéis que llevo ya unos cuantos meses, bastante la verdad, he intentado hacerlo lo mejor posible y bueno, aunque se ha retrasado la cosa bastante y por eso también he retrasado este vídeo, al final se demuestra que sí, que Empower es algo real y que funciona, después de hablar con soporte y con mi coach, se ha solucionado el pago de este mes, seguramente en el mes que tenga algún problema otra vez porque tengáis algo que no funciona bien con mi Paypal, pero hablando con ellos, al final pues me hacen los ingresos que podéis ver aquí, han empezado por los AMCO, aquí lo tenéis, que son, este es el AMCO, lo que eran los early cashout de antes, por completar todas las tareas, todos los daily calls, estos 91 son de el 50% de los fees, que el mes pasado tuve que pagar 180, como sabéis, si pagas antes de tiempo, digamos, antes de que termine el mes, te devuelven la mitad y bueno, pues aquí ha aparecido también otros 7 dólares que ya no sé si es algo pendiente que me quedaba también por ahí o alguna de las ventas que se han ido haciendo durante este mes, total que, bueno, aquí en menos de una hora, pues Empower, 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 mira, ingresado 328,84 dólares, y a seguir porque este mes de septiembre creo que va a ser potente también, aunque hubo algún problemilla guía al principio, pero yo creo que se va a solucionar, de hecho ellos dijeron que no se iba a tener en cuenta los problemas con el marketplace, así que yo espero, bueno, pues que suba un poquito más la cuenta, a currárselo, que esto va en serio, ahora eso, a ver cómo vamos subiendo de niveles, yo ahora cojo otro nivel para el que tendré que conseguir otros 10.000 dólares para el siguiente, que la verdad es que se hace difícil ya con el nuevo sistema, yo creo que habrá que refinar algo, pero lo que sí me alegra la noche, la verdad, es que como veis, bueno, pues tenía cero porque había hecho algunos pagos y al final me voy a la cama con casi 300 euros, 328 dólares. Bueno chicos y chicas, a darle caña en Empower, si necesitáis cualquier cosilla ya sabéis que me tenéis por ahí, intento ayudar en lo que pueda y me gusta compartir lo que sea. Un abrazo.